No sé cómo fue, pero sé con cosas, como que me enamoré, solo también No sé cómo fue, pero sé con cosas, como que me enamoré Como que me enamoré Como que me enamoré Escribo mensajes todas las noches, pero el amor Para que el arendito, se me arranco, cómeme el amor No sé cómo fue, pero sé grande y abajo me pesa No sé cómo fue, pero sé grande y abajo me pesa Sabes, este mundo bueno para nuestro amor Y tal vez allá delante Ahí está, ahí está Y eso me callo ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Aboros! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera!